Música Anoche salí a olvidar tu recuerdo Y que conseguí recordar mucho más Lo que pasa es que a ti yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar en el alma te encuentro Y por tu amor anoche entero Tantas cosas absurdas para matar las dudas Que me matan a mí Anoche salí a olvidar tu recuerdo Y que conseguí recordar mucho más Lo que pasa es que a ti yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar en el alma te encuentro Y por tu amor anoche entero Tantas cosas absurdas para matar las dudas Que me matan a mí Y por fin decidí por mi bien o mi mal Que te voy a saber la palabra final Que resuelva por fin el problema crucial Si te puedo querer o te debo olvidar Y por fin decidí por mi bien o mi mal Que te voy a saber la palabra final Que resuelva por fin el problema crucial Si te puedo querer o te debo olvidar Anoche salí a olvidar tu recuerdo Y que conseguí recordar mucho más Lo que pasa es que a ti yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar en el alma te encuentro Y por tu amor anoche entero Tantas cosas absurdas para matar las dudas Que me matan a mí Que me matan a mí Anoche salí a olvidar tu recuerdo Y que conseguí recordar mucho más Lo que pasa es que a ti yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar en el alma te encuentro Y por tu amor anoche entero Tantas cosas absurdas para matar las dudas Que me matan a mí Y por tu amor anoche entero Y por fin decidí por mi bien o mi mal Que te voy a saber la palabra final Que resuelva por fin mi problema crucial Si te puedo querer o te debo olvidar Si te puedo querer o te debo olvidar Que te voy a ceder la palabra final Que te voy a ceder la palabra final Gracias.